Para el día de hoy vamos a estar realizando un desayuno rápido, económico y delicioso. Yo soy Luis Elena, bienvenidos a Cositas Ricas de la Abuela. Y esta receta puede ser acompañada por un rico café también. El día de hoy les voy a preparar unas panquecas originales, nada de sabor artificial, rapidísima de elaborar y tanto a niños como a adultos les encanta. Por aquí, paso a paso, síganme. Con estos ingredientes tendremos la combinación perfecta para nuestras panquecas. Vamos a colocar en un bol todos y cada uno de estos ingredientes. Y con un globo vamos a batir constantemente de manera que no se formen grumos. Y nos va a quedar una crema con un término adecuado, ni muy líquida ni muy espesa. Y ya en su punto, con la plancha precalentada, tomaremos una porción y la vamos a vaciar. Ella se va a esparcir solita tomando una forma de circunferencia. Cuando ya está secando y con huequitos se voltea, miren el color dorado que toma. En pocos segundos ya estará lista para llevarla a la mesa e ir a coquetear en el plato con la mantequilla, la cual se va a derretir porque está calientita y se le agrega el queso, el jamón, mermelada, miel, queso crema, frutas. Ustedes jueguen con la imaginación y con los alimentos que tengan en la nevera, porque esto va a ser de mucho agrado para toda la familia. Espero que lo realicen porque es práctico, fácil, sencillo y económico. Así que nos vemos en nuestro próximo video. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.